El día de hoy se acaba de anunciar el contenido del primer DLC para Spider-Man PC 4 No sé cuándo se vaya a subir el video porque la verdad me estoy dando cuenta de que hubo una caída masiva de YouTube Entonces no sé cómo vaya, cuándo lo podrán ver, pero yo lo estoy grabando el día de hoy, 16 de octubre Y hoy mismo se cayó YouTube a nivel mundial, pero bueno, aún así, vamos con la información Les voy a estar recalcando y mostrando y diciendo y leyendo cosas oficiales que publicaron en las páginas de PlayStation Entonces pues vamos a ver de qué se trata Prácticamente lo que hicieron fue darnos a entender de que va a haber una nueva facción de enemigos en este mismo DLC Cosa que yo pensaba que no iba a ser así Yo pensé que iba a ser en el segundo DLC nada más, pero acaban de hacer oficial que van a venir nuevos enemigos Y van a venir tres trajes nuevos en este mismo DLC, el cual la verdad yo veía muy sencillo Yo pensaba que el DLC se iba a tratar de nada más ir persiguiendo a la gata negra, a Black Cat Y nada más, que iba a ser una misión así Pero al parecer no, va a traer más misiones de historia que igual no van a ser muy complejas tal vez Pero pues con todo el contenido que va a venir, o sea yo me imagino que sí va a ser algo muy complejo Van a traer nuevos enemigos entonces, una nueva facción La cual no me imagino, desconozco, no sé si vayan a ser algún tipo de ladrones O si incluso vayan a atreverse a meter un nuevo modo de delito que sea infiltración Y que vayan, por ejemplo, esto no es oficial, esto lo estoy diciendo yo Pero se imaginan que metan un nuevo delito que sea robos Aparte de robos a tiendas, pero que a museos o algo así Y entonces que tengas que infiltrarte como un tipo de base, estaría perfecto Pero no sé cómo vayan a hacer eso Lo oficial es de que sí, va a haber más contenido de historia para el DLC de Black Cat Va a haber tres trajes nuevos los cuales están viendo ahorita en pantalla Una de las cosas que dicen las notas es Alegrará saber que el primer DLC de The Heist Será publicado el 23 de Octubre O sea, estamos a unos cuantos días de que esto se publique Y va a venir buen contenido entonces de DLC Dice Como lo hemos hecho a lo largo del año para el juego base Trabajamos con artistas de Marvel En un nuevo arte para Spider-Man The Heist de Marvel Se repite mucho Marvel aquí Este arte que ilustra Spider-Man y a Black Cat Proviene del famoso ilustrador y diseñador de trajes de Marvel Adi Granob O Adi Granob Más literal Y podemos ver en esta imagen Que es una ilustración Al estilo de cómic Podemos ver más a detalle el traje de Black Cat El cual pues obviamente muchos no les habrá gustado Porque no enseña tanto No se ve tan voluptuosa ni nada Ese estilo de Black Cat Es más este Más reservada, más normal Pero pues está bien Es más humano, más normal el personaje No tiene que ser tampoco tan exagerado Y se nota que están pues implementando tecnologías en su traje Entonces pues tenemos también a Spider-Man de fondo Y pues la ciudad Aquí dice 2018 Marvel también Bien, que más nos dicen Mientras juegas Spider-Man Haze de Marvel Te encontrarás con el comienzo de una nueva historia interconectada Que se desarrolla en los tres capítulos de Spider-Man La ciudad que nunca duerme Un robo en un museo de arte Enreda a Spider-Man y a MJ O MJ En la traducción Bueno, en el doblaje le pusieron MJ directamente Pero pues bueno, MJ, Mary Jane Ya saben quien es Ellos se enredan con una vieja llama del pasado de Peter Parker O sea, dando a entender que sí, fue como que su amante Es lo que yo quería saber Cómo lo iban a tomar aquí Pero al parecer sí, como que hubo algo entre estos dos Este... En esta historia también Dice Felicia Hardy También conocida como Black Cat Ok, ella vuelve y va a tener que Como lo vimos en las misiones de Black Cat Bueno, si no vieron la cinemática de nada Vayan al video donde Se los estaré dejando aquí arriba Pero vayan a ver Sobre cómo se desbloquea el traje de Black Cat Y ahí viene parte de la historia Sobre los inicios de este DLC Nos encantó traer trajes originales al juego Comenzando con nuestro traje avanzado Y continuando con el traje Velocity De Adi Granob Y este es otro fantástico O sea, el traje avanzado Es el del juego El de la araña blanca El Velocity Es, pues ya saben cuál es El que venía igual este De pre-venta Pero igual se puede desbloquear en el juego Es el traje de velocidad Y dicen Además Tenemos dos trajes Y este traje nuevo que es diseño También exclusivo para el juego No sé Si esto signifique que este traje lo va a usar O va a tener parte de historia con el DLC Espero que sí Para que se vuelva más interesante Porque si no Pues va a ser algo Aburrido No sé Va a ser más simple Más que nada El hecho de que metan trajes Pues novedosos o lo que sea Pero te tienen que convencer De que este traje te guste Así como hicieron con el Anti-Ock Así Igual yo sentí un poco vacío El hecho de que metieran el Velocity No se ve mal Pero no tiene historia Entonces me gustaría que Hicieran que tuviera más historia este traje Pero bueno Ahora rápidamente Pasemos a ver Los trajes nuevos Que van a venir Bueno el primero es Spider-UK Como quieran llamar Que viene siendo por Reino Unido United Kingdom Que Pues como pueden ver Prácticamente tiene como que El logo de la bandera Entonces Por eso es representativo No voy a entrar a detalles de la historia Ni nada de los trajes Pero pues aquí les dejo una imagen Eso lo iremos viendo Ya saben En los videos de trajes De Spider-Man Y lo veremos a detalles No olviden Suscribirse Para que los puedan checar A fondo Porque les checamos Hasta las suelas de los zapatos Y todo Todo a detalle La tela y todo Entonces ahí les dejo Una lista de reproducción también Para que puedan entrar Y ver todos los trajes a detalle Tenemos también El de la Araña Escarlata 2 Me parece O sea Es otro clon de Peter Pero bueno No les voy a Dar muchos detalles Se los dejo para el video después Pero es un traje Pues la verdad No me Está bien Porque así meten Otra Araña Escarlata Pero la verdad Siento que ya El traje de Black Cat Le es parecido Y pues como que No sé Lo siento Un poquito de relleno Pero está bien Para los fans Entonces pues está bien Pero pues Ajá No lo veo mal La verdad Es una variación Algo existente de cómics Eso está bien Tenemos también El traje El nuevo Que es especialmente Diseñado para este DLC Entonces este Pues son Tres trajes nuevos Que vamos a tener Vamos a tener Nueva facción De villanos Vamos a tener Nuevas misiones De historia Ya con esto Yo dije No pues este Mejor aprovecho Saco el platino Ya platine el juego Porque si no Con los DLCs Yo creo que van a expandir La historia No sé si vaya a ser Trofeos extra Y o si tengan Que enlazarse Con la historia principal Y los trofeos principales Entonces Eso dificultaría Un poco más El poder tener O conseguir El platino Así que Si no han platinado El juego Aprovechen Y platinenlo Desde ahorita Porque posiblemente Salgan más trofeos Que expandan Así como pasa Con Minecraft Con las actualizaciones Este Sacan más trofeos Y eso te impide Conseguir Más fácil El platino Así que vayan Aprovechen Saquen el platino Y ya después Este Van a salir Estos DLCs Con sus propios trofeos Ya veremos Cómo se lleva a cabo Eso Si va a ser algo extra O cómo va a pasar También nos muestran Una imagen de cerca De Black Cat Lo cual está muy HD De hecho le haré Un pequeño zoom Para que lo puedan ver De hecho dice Que está capturada Con Playstation 4 Pro Se ve bien el traje Se ve también detallado Su traje ahí Y este Y su pelo A mí me gustó El personaje Se ve muy guapa Y pues bueno Esto ha sido todo Ha sido un video Rapidito Informativo Tratando de decirles Rápido Todo lo que va A venir En este Nuevo DLC La verdad Pues eso Me motiva bastante Porque ya sé Que va a haber Más contenido Incluso Va a haber más contenido Obviamente también Para el canal Pero va a haber más contenido Que vamos a poder Disfrutar como jugadores Y pues está muy bien También Si no me equivoco En esta semana Posiblemente Vayan a Lanzar el New Game Plus Lo cual te permite Pasarte el juego nuevamente Posiblemente con más dificultad Y con también Todas tus habilidades Que ya tenías de antes Entonces Se vienen cosas nuevas Y buenas para Spider-Man Que van a hacer que Alargue su vida El juego Y también mencionaban Que iban a A traer Una actualización También para el modo foto En el cual las pegatinas Ya pueden rotarse Yo no he usado pegatinas Así que no puedo decirles Nada de eso Pero este Ya se pueden rotar Las pegatinas Para quien Necesitaba o quería Para sus fotos Que girara algún Spider-Man O algo así Ya se va a poder Con esta actualización Entonces pues bueno No me queda nada más Que decir Más que Decirles que se suscriban Que dejen su like Que comparten el video Y Nos vemos en un próximo video De Spider-Man Chao